Tengo sed pero no veo un vaso de agua Tengo hambre y no se trata de comida Traigo ganas de pegarle una mordida A tus labios rojos que a mi me fascina Porque tengo ganas, muchas ganas de tu cuerpo Es que tu me llevas con tus besos hasta el cielo Corre como manantial de agua tu saliva Mientras desabrochas con tus dientes mi camisa Me gusta el camino de tu cuello hasta tu vientre Porque con mis labios jugueteo y te estremece Y me sale lo degenerado en segundos Es que a ti te encanta que a veces sea un poco bruto Y hacerlo lo disfruto Porque tengo ganas, muchas ganas de tu cuerpo Es que tu me llevas con tus besos hasta el cielo Corre como manantial de agua tu saliva Mientras desabrochas con tus dientes mi camisa Me gusta el camino de tu cuello hasta tu vientre Porque con mis labios jugueteo y te estremece Y me sale lo degenerado en segundos Es que a ti te encanta que a veces sea un poco bruto Y hacerlo lo disfruto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!